CELESTE SCORPIO GABES Se va supervolando CELESTE SCORPIO LUCIFBy CELESTE SCORPIO DICIOLO ¡Ah, qué bonito dice! Esa noche no penas, la maqueta de la fortaleza, de parte del ingeniero Pérez, ¡que con tu ayuda! Se le pusimos en la estrella, en la escorpión, la calidad total. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a luchar! ¡Robo por el rumbo, me sabía! ¡Vamos a bailar! ¡Todo el comité organizador! ¡Esta noche! ¡Hoy un especial para bailar! ¡Hoy un de 17 ladrillos! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Felicidades! 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 Con el rey del rey, ese cuñado, ayer los jóvenes llegan aquí en Puebla. Es un montón de pesadillas. Es un paracitacoche que compadre, Moisés Pladiña. A pocos semanas de abraza, la salida americana, y se insiste, 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 se insiste. ¡Muchas gracias! para los americanos vamos bailando y vamos yo sonro Esa madrina del celeste es corpio. ¡Lotis! ¡Mira cómo va a ir la gente! En el cuello es zampa, en el cuello es solo colgando. Así se va a ir esa lucha. C-C-C-C-Celeste es corpio. Y hay un famoso compadre. Es el famoso compadre y su buena. Desde San Francisco, Pepe, Vigualcán. Para los amigos del corazón son dinero. Y en la forma de Nueva York, a C-C-C-L-O-I-N-A. José. Eso se llama la primera caminante, haciendo sueños americanos. Para que se arruinse en la provincia. Esos ex 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 de Churrito y Charamella. que siempre da mejor. Ajá. Vamos a bailar. Esa noche con el ritmo suave. Suave, 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 suave. Dice, dice. Es el culo sobre el ritmo. Esos chanajos, el salón de la alegría. Esos chanajos, mi compadre. Esos chanajos, mi compadre. ¿Quién es Angliconia? ¿Se puede ser escorpión? ¡Para mi gran amor, Graciela! ¡Graciela, bolvielos! ¡Nuestra gran chiquita! ¡Este primo de Seporta! ¡Gembolciendo! ¡Graciel, señor! ¡A qué bonito dice! ¡Su chamaco! ¡Con chiquito del cara! ¡Su cuñado! ¡Su cuñado del cara! ¡El hijo del comandante Andrés! ¡Azalopobocha! ¡Señores de Saiz! ¡Continamos!